Los periodistas se dieron con todo. Acusaciones de un lado, desafíos del otro. Miren en qué terminó la amenaza a Messi. Créase o no, el mensaje mafioso que le dejaron a Lionel Messi tras la balacera que sufrió el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo generó una impensada y tremenda pelea entre periodistas del cable. Pablo Dagan cuestionó fuertemente la cinematográfica cobertura que Esteban Trebuch efectuó junto a Amalia Granata en la ciudad de Rosario, y la respuesta del pelado fue más contundente todavía. Como los narcos, vaya paradoja, los colegas también andan a los tiros. Trebuch y Granata aparecieron en la zona oeste de Rosario, allí donde está ubicada la sucursal atacada por una banda narco que disparó 14 balazos contra su frente, para hacer el programa del expelado de Crónica en vivo. Pero su presencia, de por sí curiosa, llamó mucho más la atención porque estaban protegidos por chalecos antibalas. Esa situación generó un fuerte rechazo de muchos vecinos que los entrevistaron, pero también una tonelada de críticas de la gente y de un montón de colegas. El más enérgico y enojado resultó Pablo Dagan, a quien se considera uno de los bastoneros oficialistas dentro del periodismo. Trebuch se declara independiente, pero está claro es un firme opositor al gobierno que encabeza los Fernández Alberto y Cristina. En su cuenta de Twitter, Dagan escribió un texto sucinto pero lleno de vigor, el show del día, Trebuch con chaleco antibalas y todo su equipo en remera. Más falso imposible puso el barbado periodista, quien esta semana debutó como conductor del renovado duro de domar, siempre en C5N, el canal donde se refugió y se desempeña en los últimos años. La respuesta del pelado, quien hace un tiempito, dio una de las sorpresas de la temporada televisiva al abandonar crónica televisión para sumarse a A24 en el lugar. Que era de Viviana Canosa, fue un poco más larga pero igual de demoledora. Primero, en tono desafiante, le pidió que le hable directamente. Pablo, arrobame, no tengas miedo, le sugirió. Después le dio explicaciones y, de alguna manera, intentó ponerlo en su lugar. Escucha, fui solo. En mi auto, manejé ida y vuelta. No sé de qué equipo hablas. Trabajé sin red, guión, ni custodia. En vivo, dos horas hablé con todos. Animate a hacer un programa en la calle. Yo ya hice varios. A partir de ahí, hablamos. Gran abrazo remató. Luego, a modo de deshago, agregó de todos los colegas que me cuestionaron. Ninguno hizo, jamás, un programa entero en la calle. Yo lo hice desde el GBA Profundo, la casa de CFK, los piquetes de 9 de julio, con el golpe de estado en Bolivia e incluso con las elecciones en Brasil. Así, hablando con la gente. Televisión. ¡Gracias!